Una nueva pelea entre alumnas de secundaria de un plantel en el Estado de México se está viralizando en las redes sociales. Pero, ahora hay que agregarle, en la secundaria, número 245, Manuel José Oton. Los videos muestran el inicio del pleito entre dos alumnas. Después, sus compañeros corren emocionados en torno a ellas para registrar el encuentro con sus teléfonos celulares. Después se ve en el video a una mujer adulta con el cabello teñido de rojo que trata de intervenir. Pero se le acerca otra y le dice, no se meta. La primera dice, es que es mi hermana. Y la segunda dice, pues la otra es mi sobrina. Ah, sí. Ahora sí, entre ellas. Órale. Claro. Pues, exacto. Sí. Mientras las estudiantes ya en el suelo se están jalando de las greñas, se dan patadas y trompadas. Y se escuchan los gritos de, ¡Lupe! ¡Dale! ¡Con los nudillos! ¡Échale Lupita! Yo sí le voy, le voy a Lupita. O sea, las otras se empiezan a enfrentar. Después de un rato, otra mujer más interviene para separar a las adolescentes y le dice a una de ellas, ¡Ya ganaste! ¡Ya! Mientras las mujeres siguen dándose entre ellas. En eso se escucha decir a alguien, ¡Ahí viene la patrulla! Y a correr, se ha dicho. ¡Ya! Sí, algunos se quedan observando porque las mujeres se siguen dando a pesar del grito. Los hechos habrían ocurrido este martes a la salida del turno matutino. No hay reportes, no hay detenidos, no se sabe del estado de salud en la escuela. Nada más levantaron los hombros y no dijeron nada, Agustín. Y yo creo que aquí habría que tomar medidas extremas, no con las que iniciaron la bronca o con las familiares que la continuaron, sino con ese pequeño sector de la sociedad, con ellos, si son 10, 20, 30, que se les haga a ese grupo una reinserción, una separación, solo el amor nos salva, solo el amor, pero ahí no hay amor. Entonces que en ese sentido, no punitivo, sino en el sentido de control y de reeducación, a esa pequeña sociedad que se grabó, que se filmó y que se violentó, meterlos en un espacio para ver si es posible que grupalmente, socialmente, empecemos a hacer este cambio que vemos que individualmente no se ha logrado. No es que estemos pensando que en el futuro esto está del caramba, el presente ya está del caramba, el presente ya nos superó. Aquí está lo que me decía Saskia, niño de Rivera. Lo que pasó con a Zahara y la manera en la cual agredió hasta matar a Norma es una brutalidad que debería tener temblando a México entero. Debería en un mundo que busca la paz y la justicia obligarnos a replantear lo que estamos haciendo con nuestras infancias. No debe estar enfocado en las penas privativas, sino en llegar a la profundidad que merece la infancia tan lastimada de nuestro país. Escuelas realmente seguras, materias que fortalezcan a los niños. Hablemos de cómo prevenir que sigan estos actos de acoso escolar. ¿Dónde estamos fallando como sociedad? Y hay un refrán que repite ella frecuentemente, que dice, el niño que no sea abrazado por su tribu. Cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Bueno, está bonito, pero creo que también ahí se les olvida algo. Todo lo que están pidiendo, señalan, nadie menciona la conveniencia de que haya disciplina. Todos en la vida estamos sujetos a una disciplina y la tenemos que cumplir porque si no, no cobramos en el trabajo, no nos aprueban en la escuela, no podemos mantener a nuestros hijos. ¿Por qué hay gente que está exenta de la disciplina? Solo porque es joven, solo porque está en una escuela, está exenta de la disciplina. Sí, tienes razón. Todo el resto de la sociedad vive bajo una disciplina. Desde el presidente hasta el barrendero, el que estaba cortando las hierbitas en el camellón, tienen disciplina. ¿Por qué hay un sector de la sociedad, no de niños inocentes, sino de gente muy, muy capaz de tomar decisiones, está exenta de disciplina? ¿Cómo hemos llegado a eso? No hay disciplina, no, no hay consecuencia de sus actos, no hay. Ahí es donde debe centrarse la solución de este tipo de problemas. Restaurar la disciplina perdida por una permisividad mal entendida, influida por teorías increíblemente anticientíficas que empezaron a influir en las sociedades desde principios del siglo XX, de que hay que dejar al niño, de que el niño no es culpable de lo que hace, de que hay un libro extraordinario que es el fraude freudiano, que habla de cómo estas creencias inicialmente freudianas han acabado con la disciplina en las escuelas, no sólo en México, en todos lados. Y dan el caso de unos niños aristócratas que matan a un amiguito, un caso muy célebre en Boston, y que en lugar de ser condenados a muerte o llevados a la cárcel, los jurados dicen, es que sufrieron mucho cuando niños no los atendieron, tienen traumas. Ahí está la huella de esta destrucción de la disciplina para la juventud, que está totalmente desacreditada. Y vemos esto, estas pachangas que se ven en las calles, que están matando dos jóvenes y nadie interviene. Es terrible. Y eso no puede ser bueno para el futuro de la sociedad. Disciplina más organización igual estructura. Esa es la fórmula mágica. Si tú desde pequeño vas induciendo a tus hijos en esa disciplina, con hábitos sencillos, hábitos de aseo, hábitos de cortesía, hábitos de estudio, es disciplina más organización igual estructura. Aquí están dos ejemplos como tienen la boca llena de razón. Estos que son impunes porque tienen un manto que los protege contra todo lo que hagan. Estudiantes de la normal Emiliano Zapata de Amilcingo saquearon camiones que transportaban mercancías sobre la carretera que conecta Cuautla con Izúcar de Matamoros. En un crucero de Amayuca, los normalistas que se desplazaban en dos autobuses que habían secuestrado previamente, detuvieron camiones con pan, frituras y refresco, los vaciaban y llenaban los vehículos que llevaban secuestrados. Esta escuela normalista que es sólo para mujeres, es común que reciban comisiones de estudiantes de otras partes del país y que requieran más alimentos por lo que salen al robar. Hasta el momento no han aclarado si hay denuncias. Otro. Luego de que se dio a conocer en las redes el video donde alumnos de un CETIS propinan una tremenda golpiza a uno de sus compañeros, las autoridades educativas indicaron la sanción a los estudiantes. Tres días de suspensión. Con la obligación de que en caso de que resulte alguna lesión, pagan los gastos. Se van a ir de vacaciones a Acapulco, esos que expulsaron tres o cuatro días, por favor. Eso es un delirio de las autoridades. Ahí no hay nada, no hay estructura, no hay organización. Allá hay mentiras y hay estupidez de la gente que organiza ese tipo de cuestiones. Bueno, y digamos, coincido con Agustín, seguramente no, ni siquiera hay protocolos, pero pon tú, no los puedes correr porque ahora no puedes correr a nadie por los derechos humanos y todas esas cosas que ya se tergiversaron unas con otras. Pero servicio comunitario. Ándale. No te voy a suspender tres días, pero vas a quedarte dos horas diarias de aquí a que termine el año o el semestre a pintar, a reparar, a hacer jardinería, o sea, y además con sensibilización. Ándale con pláticas y un tratamiento. Sí, claro. Aquí está el otro extremo. En Denver, un estudiante afroamericano que estaba bajo el plan de seguridad está siendo calificado como el responsable de un tiroteo en una secundaria en ese estado colorado. Este estudiante estaba bajo el plan de seguridad que hace que las autoridades de la escuela todos los días lo revisen para ver si no va armado. El estudiante había aceptado ser parte de este protocolo por sus antecedentes y él firmó una carta para continuar en esa escuela diciendo, sí, pues más, acepto que todos los días revisen que yo no lleve ningún arma. Pues la llevó. Ya encontraron el cuerpo de este menor de 17 años acusado del tiroteo en un bosque cercano. 17 años. Está acusado de herir a 12 empleados en el tiroteo de su escuela secundaria. El cadáver se encontró cerca de un auto en una remota zona montañosa a unos 80 kilómetros de Denver en una pequeña población. Austin Lyle es el responsable de llegar a la escuela con un arma y dispararle a dos.